Soy discapacitado. ¿Qué hago yo acá en Mar del Plata si no tengo dónde vivir, dónde estar? Me tengo que quedar durmiendo bajo un puente. Yo tendría que haber viajado el sábado, al sur. Bueno, acá estoy, encima vengo y no puedo reformular mi pasaje de nuevo. La gente más grande que con cierta edad y las criaturas que duelen en el piso te da no sé qué. Estaría bueno que se le acerquen, le den una taza de leche, porque ahora compras las cosas y todo caro. Esperando para poder viajar, anoche me morí de frío acá y bueno, encima para trenes tampoco hay nada. El viernes. Y acá estamos, la luz se espera. Continúa la medida de fuerza de los choferes de micros de larga distancia. El gobierno dispuso un aumento del 23% desde el 1 de abril hasta diciembre. A pesar de esto, continúan con el paro. Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, informaron que 130 empresas fueron infraccionadas por incumplimiento de servicios, no atención a los usuarios y boleterías cerradas. En tanto, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, señaló que si sigue el paro hay complicidad y quieren volver al sistema de subsidios. Cinco días de paro, sin solución a la vista y los pasajeros solo conocen la incertidumbre. Y yo estoy desde acá el jueves, así que se puede imaginar todo lo que tengo que aguantar. Y todavía no sabemos cuándo.